Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi sala de Cata, a mi sala que os invito hoy a tomar un oloroso, un oloroso seco seleccionado por el Consejo Regulador de Jerez. El oloroso es un vino de Jerez que tiene una crianza exclusiva oxidativa. Este vino no conoce el velo de flor. Disfrutemos de la vista de nuestro oloroso, es un oloroso caoba, es caoba ámbar oscuro, es translúcido, es un color. Aunque es caoba no es llegase tan oscuro, porque tened en cuenta que los olorosos, cuanto más ríos son, más oscuros son. Este tiene una transparencia media, una densidad también media alta, se puede observar en su lágrima al caer. El nariz presenta un primer momento de madera, de caoba, a tabaco, como si cuando abres una caja de puro, no, la madera de puro, a ese olor a madera, a frutos secos, a avellana, a tener una complejidad aromática, pero que se complementa muchísimo porque también vienen notas a fruta deshidratada. Pasamos a disfrutar este oloroso seco en boca. Se sienten las notas de madera, los frutos secos, esa complejidad, ese graso del bocado, ¿no? Que resulta ser ideal con esta complejidad para maridar con carne, con carrillada, con productos muy grasos, porque su bocado es muy complejo. Te recuerda a ese pan de hogaza, ese pan de campo, ese toque... Es un bocado muy, muy complejo y muy completo. Pues llega mi momento Sherry MX, mi momento que con este bocado, que ya os he dicho que es tan completo, tan complejo, que marida tan bien con carnes, yo he elegido un plato muy emblemático de la cocina mexicana. He elegido esta vez el mole, un mole de 38 ingredientes, que está elaborado también con vino de Jerez, con un oloroso de Jerez, se ha hidratado el mole. Pues el mole es... este es mi momento Sherry MX, del que yo disfruto siempre y el que quiero compartir con vosotros. El mole, hemos usado pues calabacín y carne ibérica, carne de cerdo, para acompañamiento de este gran plato que es el mole. El mole tiene esas notas a fritos secos, voy a probarlo para explicaros el bocado Sherry MX. El mole tiene esa sensación cárnica de esa cantidad de ingredientes y esa base de chile seco, y tiene ese momento cárnico que le hace ideal con este bocado tan completo de oloroso. Me encanta compartir este momento Sherry MX con vosotros. Si os ha gustado el vídeo denle like, compartan y no se olviden de visitar mi canal YouTube para visitar estos vídeos post y mi blog www.ruamaya.com ¡Hasta la próxima amigos! ¡Suscríbete al canal!